hola a todos como están espero que estén muy bien y ya empiezan las vacaciones con la familia estoy aquí con constance hola a todos cómo estás bien lista está 100% lista y ahora tenemos que esperar casi una hora en el coche bueno les explico porque estoy empezando mi vídeo aquí en un carro bueno estoy en el carro con mis papás se han seguido mis vídeos pues alice mi hermana se fue a vivir ya hace un año a la isla de córcega más conocida o sea sé que en español se dice córcega pero al final la mayoría de la gente lo conoce como córcega que es esta isla que pertenece a francia que está en el mar mediterráneo y nos vamos allá a su casa a visitarla y vamos a tomar el barco más bien el ferry para ir hasta allá así que ahorita son las 7 y media de la noche vamos a tomar el ferry de noche y estamos esperando aquí en la fila para poder meter el carro al ferry y les voy a enseñar todo el proceso así que al rato vamos a poder estacionar el carro en el ferry y luego subiremos a los cuartos entonces vean ahorita estamos todos los carros esperando y ahorita hay personas de la como de la compañía que están pasando para escanear el qr de la reservación nos dan un ticket donde dice el número de la cabina o sea del cuarto que nos tocó entonces nada ahora toca esperar y ya estamos entrando ya estamos estacionados aquí en el estacionamiento con todos los carros anotamos el número del lugar porque hay tantos carros que pues siento que te puedes perder muy fácil hace un calor no se imaginan ahorita estacionó muchísimo calor afuera pero aquí adentro debe ser como 40 grados estamos así de que ya ya vamos a descubrir nuestro cuarto bueno hay muchos extranjeros aquí y la verdad que se ve súper vintage vean la decoración siento que estoy en el titanico algo así aunque este es nuestro cuarto les voy a hacer un gran room tour pues hay dos camas así y a ver la vista les digo que es algo muy sencillo vamos a tener vista al mar más al rato seguramente y ahora el baño wow está muy chiquito este es el símbolo de corcega ya estamos aquí en el tec hay mucho viento y se ve toda la vista sobre la marina de la ciudad de tulum está hermosa la vista y ya no nos vamos lo que vean el mapa y ahora vamos a buscar algo de cenaje nos sentamos a un restaurante aquí de hamburguesa y ensalada Yo pedí una ensalada cesada y un chicken burger bonaparte. Ya hemos cenado. Estuvo rico, a mí me gustó. No fue como la mejor hamburguesa que he comido en mi vida, pero me gustó. Y ahorita estamos como dando un paseo porque son las 9 y algo de la noche. Y estamos dando un paseo aquí en el barco y nos encontramos con este lounge, este espacio donde ponen los Juegos Olímpicos. Hay diferentes precios dependiendo de lo que quieres. Hay un precio que realmente tienes que pagar para dejar tu carro. Y luego también hay otro precio si quieres dormir en una habitación, un cuarto como el que tenemos, o si no quieres cuarto. Y es decir que puedes dormir donde quieras. Entonces hay personas que están durmiendo durante la noche en los corredores del barco. O sea, no está como tan cómodo, pero bueno, pues es que es bastante más barato así. Ya estamos llegando a Ajaccio. ¡Hola! Bueno, ya hemos llegado a Corsega, cerca de Ajaccio, por donde vive mi hermana. Y al rato, no sé si al rato, espero que sí, les voy a enseñar por qué venimos hasta acá durante estas vacaciones. Bueno, obviamente porque Corsega es una zona hermosa de Francia, de verdad que es súper linda. Y voy a tratar estos días de enseñarles un poquito más acerca de este lugar en mis redes. Pero venimos para algo más importante que les voy a platicar al rato, pero estoy esperando a que Aris esté dispo. Ahorita me voy a cambiar y vamos a ir a la playa. El viaje al final estuvo muy bien con el barco, o sea, lo recomiendo mucho. Y si van así con varias personas, es más barato hacerlo así que llegar aquí en avión. También puedes llegar aquí en avión y rentar carro, pero pues depende. Tienes que checar y a veces sale mucho más económico hacerlo así con el barco que con el avión. Tienes que ver eso. Y esa es la noticia que les queríamos compartir, es que... J'ai un bebé. Aris tuvo un bebé, o sea, que yo soy tía, yo no lo puedo creer. Aris quiso hacer esto de manera muy privada. Es verdad que en tus redes no publiquaste casi nada acerca de tu embarazo. Entonces creo que para muchos de ustedes fue así una gran sorpresa. Venimos aquí para pasar tiempo con la familia y conocer a este bebé que nació el 22 de julio. Nos puedes decir, ¿cómo se llama? Augusto. Augusto. No, está feliz ahorita. Augusto, lo que me pareció muy cute en este nombre es que fue... Era el nombre de nuestro abuelo que falleció cuando yo tenía un año, básicamente que así no lo conocí. Pero me pareció muy, muy lindo. Me gustó mucho este nombre, Augusto. Está tan chiquito. Yo no sé si se dan cuenta. No sé si se dan cuenta de su tamaño, pero realmente está muy chiquito. Es un bebé muy cute. Vamos a bientôt aller manger. ¿Il a faim? No sé. T'es todo petit. ¡Suscríbete! 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 Bueno, Constance, ¿cómo te sientes como tía? Es una belleza de la naturaleza. Sí. Lo primero que pensé fue que es muy chiquito. Sí, 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 sí. De un tamaño muy reducido. Como muy, muy, muy poquito. Como un gato. Es tan chiquito como un gato. Y no llora tanto. No llora mucho. Pensaba que un bebé lloraba más. Pero en realidad a esta edad yo creo que no están haciendo caprichos todavía. Y entonces cuando lloran realmente es que están necesitando algo. ¿Conocen el nombre? Sí. Ah. ¿Cuál es el...? Augusto. No sé. La verdad en español ni sé si existe. No, Augusto. No, Augusto es Augusto. Y me gusta el nombre. Sí. Es cute. Y el bebé está aquí también. Vean la vista tan hermosa que tenemos desde aquí. Bueno, esta noticia ya se las di ayer por Instagram. Y nada, por si no me siguen por Instagram pues se enteraron también por acá. Obviamente es una gran alegría para toda la familia. A veces pienso que es una lástima que yo viva tan lejos. Porque siento que no lo voy a ver tan seguido. Pero bueno, cada encuentro será muy lindo, estoy segura. Les voy a compartir estos días que vamos a pasar aquí en Corcega. Lo que pasa es que hoy nos vamos a ir a otro Airbnb. También para dejarlos un poquito tranquilos. Y bueno, en su burbuja. Estos días estuvimos aquí para ayudarles con todo lo que necesitaban. Ya que el bebé solo tiene unos 10 días apenas. Vamos a ir para otro Airbnb que está a una hora y media de acá. Y ya, ahora sí, vamos a estar turisteando. Vamos a estar conociendo la zona. Así que también les podré enseñar más acerca de pues esta isla tan hermosa. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos pronto en un próximo video. Bye, bye.